¡Hey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos en PES 2020 una vez más y hoy os traigo una noticia súper interesante, súper importante que se ha confirmado en el día de hoy a través de las redes sociales, pues Konami nos ha hecho llegar esta información, en este caso como podéis ver se ha confirmado de manera oficial que tenemos al Bayern de Munich como nuevo equipo partner y lógicamente lo vamos a tener 100% licenciado en este 2020, inclusive también su estadio, el Allianz. La arena va a estar, tenemos también nuevo embajador de PES, en este caso pues como podéis ver este jugador, Senge en Gambri, que es un jugadorazo la verdad y bueno la verdad que viene una noticia espectacular como os digo, también se ha confirmado como sabéis que va a estar la Juve, la Juve también va a estar totalmente licenciada con lo cual también vamos a tener la Liga Italiana completa porque la Juve era el único equipo que faltaba en este caso de la Liga Italiana, pero ya os traeré imágenes, ya os traeré otro vídeo con imágenes en este caso, hoy es una noticia súper importante de este Bayern de Munich que yo creo que le va a dar una vidilla especial a este PES y la verdad que es una noticia espectacular, yo creo que nos va a dar una ilusión extra en este caso con respecto al año pasado, que el año pasado pues había algunas liguillas que no ilusionaron tanto y en este caso pues estos equipos partner están ilusionando mucho, aquí tenemos una imagen de la Alianza Arena desde dentro, es una imagen renderizada y la verdad que está espectacular, la verdad que pinta súper bien ahora vamos a ver una serie de comparativas con fotos reales y fotos renderizadas y la verdad que como os digo vais a quedar con la boca abierta porque la verdad que el trabajo en este caso de los estadios este año está siendo espectacular, ya lo fue el año pasado con lo cual este año lo han mejorado muchísimo y vamos a tener unos estadios increíbles como digo esto nos da nueva vida a PES ya que vamos a tener también jugadorazos no solo como os decía, aquí tenemos por ejemplo la imagen de la Alianza Arena desde fuera la verdad que es espectacular, como os decía no solo jugadores plata, bronce que se acumulan ahí con una serie de ligas sino que ahora vamos a tener jugadorazos con nuevas incorporaciones de equipos partner, hace muy poquito sabíais que nos llegaba esa noticia del Manchester United que la verdad que hay unas imágenes espectaculares y la verdad que pinta súper bien y lógicamente también estos equipos estarán en la demo, Manchester United, el Bayern de Munich y también la Juventus entiendo que estarán los tres en la demo, fijaros aquí como os comentaba pues tenemos esas imágenes en la izquierda de la pantalla tenemos la foto real del estadio, en este caso de la Alianza Arena y a la derecha tenemos el in-game model que en este caso es el renderizado y la verdad que es espectacular chicos yo no veo prácticamente ninguna diferencia salvo esas personitas que están ahí abajo en la izquierda de la portería por lo demás prácticamente el estadio es calcado a nivel de detalle es una pasada, es espectacular y la verdad que bueno vamos a tener un estadio espectacular con una ambientación increíble que es este estadio que la verdad que la ambientación del estadio también es muy importante y en los demás estadios que este año hemos tenido nuevos y actualizados se ha visto y la verdad que ha estado brutal, yo espero que esto lo tengamos desde el principio del juego no como nos pasó el año pasado, como por ejemplo los estadios del Celtic y del Ranger que tardaron muchísimo en llegar, espero que estos estadios los tengamos desde el principio de vez tanto el Bayern de Munich como el Allianz Arena, en este caso fijaros también tenemos una foto del interior aquí también desde el otro lado, desde el otro lado del campo y como veis pinta espectacular, esto es una foto real y bueno esa gente que está trabajando en el renderizado, la gente que está ahí abajo y luego fijaros el resultado final del in-game model que es el resultado que vamos a ver nosotros reflejado en el juego y la verdad que no dista mucho de la foto real y la verdad que se ve espectacular, se ve increíble y como os decía pues esperemos que estos estadios los tengamos desde el principio estaría increíble que estos estadios nos lleguen al principio de vez y de esa forma los podremos disfrutar y podremos aprovechar al máximo estos estadios en el juego como os digo, tercer equipo partner que se ha confirmado en este verano el primero que fue el Manchester United, perdón el segundo la Juventus y ahora tenemos confirmado también el Bayern de Munich y como os digo pronto os traeré imágenes también de la Juventus y la verdad que bueno, esto pinta espectacular chicos yo creo que se viene un pez increíble yo creo que estamos ante probablemente el mejor pez de los últimos años así que vamos a disfrutarlo a dope y yo creo que este año sí vamos a poder decir que tenemos un pez espectacular y yo creo que aquí no podemos criticar nada porque estos equipos partner la verdad que son impresionantes aquí no podemos criticar si fueran ligas como en otros años hemos criticado pues sí pero en este caso no podemos criticar a esos equipos partner porque son equipos que emocionan, que ilusionan y que la verdad que vienen espectaculares pues nada más chicos, espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así darle like, compartirlo con vuestros amigos seguidme abajo en la descripción del vídeo en las redes sociales abajo en la descripción del vídeo también les dejo enlaces a otros vídeos muy interesantes que os van a gustar mucho como siempre os digo pulsad la campanita de YouTube para que os informe el nuevo contenido que voy subiendo al canal muchas gracias por verme, gracias por estar ahí y os espero en el próximo vídeo hasta pronto gracias 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 gracias